Desde la muerte de los Illuminati hasta la muerte de Thanos. En Falcon y el Soldado de Invierno, todos inmediatamente notamos que algo no estaba bien con John Walker. El presunto Capitán América nunca pareció estar a la altura de sostener el escudo de Steve Rogers. Esta preocupación se solidificó en el momento más brutal de la miniserie. Después de la muerte de su amigo Lamar Hawkins a manos de Carly, John perdió por completo la compostura. Persiguió a uno de los Flag Smasher de Carly y procedió a golpearlo repetidamente en el pecho con su escudo. Los gritos de inocencia de Nico y los golpes provocados por la tremenda fuerza de Walker fueron impactantes. Uno de los aspectos más importantes de esta muerte es la imagen de Walker sosteniendo el escudo ensangrientado del Capitán América. Las expresiones de shock de los testigos reflejaban nuestras propias emociones. Con Thanos teniendo éxito al final de Avengers Infinity War, muchos quedaron con una pérdida incomprensible. Uno de los héroes que más sufrió fue Thor, quien no logró matar al villano antes de que chasqueara los dedos. Sorprendentemente, los héroes restantes pudieron unirse rápidamente y rastrear a Thanos. Desafortunadamente, cuando llegaron hasta él, Thanos ya había destruido las gemas del infinito. Sin forma de ganar realmente, Thor lo derrotó y lo decapitó. No vemos muchas decapitaciones en el universo cinematográfico de Marvel. Pero lo que hace que esta muerte sea brutal a nivel emocional, es que está lejos de ser una victoria. Thanos es asesinado de una manera salvaje, pero los héroes todavía quedan con una gran pérdida. Ninguna escena fue más brutal que la pelea entre los Illuminati y la Bruja Escarlata. Todavía estábamos emocionados por ver a estos héroes cuando comenzaron a caer como moscas. La muerte de Black Bolt es quizás la más despiadada. Wanda hace desaparecer su boca, haciéndolo gritar de horror y reventar su propia cabeza. Sin embargo, cortar a la Capitana Marvel por la mitad, con su propio escudo, también es bastante feroz. Independientemente de cuál muerte sea la más impactante, toda la pelea es innegablemente sangrienta. Hasta la escena inicial de Infinity War, el gran villano Thanos apenas había hecho cameos o se había mencionado de pasada. Pero este momento señaló cuántos problemas causaría a los poderosos Vengadores. Después de asesinar a una multitud de Asgardianos y vencer físicamente a Hulk, Loki pensó que podría dar un intento literal de detener al Titán loco. Sin embargo, Thanos no es alguien a quien se pueda engañar fácilmente. Ver como el antihéroe favorito de los fanáticos es estrangulado después de encontrar la redención fue algo trágico. Desde los sonidos ahogados de Loki hasta su rostro morado, todo fue absolutamente despiadado. Aunque ahora tengamos una versión alternativa de Loki para aventuras futuras, eso no evita que esta muerte sea impactante. En Infinity War, durante la búsqueda del Titán loco de las Gemas del Infinito, se aprende que solo puede obtener el conjunto completo si sacrifica algo que ama en el planeta Vormir. No le lleva mucho tiempo a Thanos darse cuenta de que su hija adoptiva Gamora es su mejor opción. Aunque ella lucha por liberarse de su agarre, Thanos la arrastra hasta un acantilado en Vormir y la arroja por el borde. La música y la edición dramática se enfatizan aún más lo extremadamente brutal de su muerte. Y el hecho de que su fin acercara a Thanos a su objetivo lo hizo aún más doloroso. Después de presenciar la muerte de Gamora en Vormir, tuvimos una segunda dosis de esta muerte cruel cuando la viuda negra se sacrificó a sí misma para obtener la gema del alma. En Spider-Man No Way Home, la tía May convence a su sobrino Peter para que ayude a los villanos como Norman Osborn a vivir sus vidas normales. Pero pronto, el gran villano abruma a Peter Parker y deja al héroe impotente. Cuando tía May intenta salvar a su sobrino del Duende Verde, la golpea con su planeador. Para empeorar las cosas, el Duende Verde hace explotar el vestíbulo en el que se encuentra. No está claro cuál de estas lesiones dolorosas causó finalmente la muerte de tía May. Pero sin importar cuál de estas malas acciones la mató, no hay duda de que su fallecimiento fue inosoportablemente cruel. En Black Panther Wakanda Forever, cuando Namor lidera un ataque sorpresa a Wakanda, muchas personas mueren de formas brutales. Pero su reina, Ramonda, puede haber sufrido lo peor. Namor utiliza bombas de agua especialmente diseñadas para inundar completamente la habitación en la que se encuentra la reina. Aunque la reina Ramonda sobrevive al estadio inicial, muere mientras intenta ponerse a salvo a su aliada. Las reacciones de los personajes a la muerte de la reina son simplemente desgarradoras. Aunque la forma en que murió la reina no fue tan llamativa físicamente como otras muertes, su fallecimiento fue un duro golpe para los wakandienses. No podían hacer nada más que lamentar la pérdida de otro de sus líderes. En Avengers Age of Ultron, Pietro Maximoff y su hermana Wanda comenzaron siendo enemigos de los Vengadores. Pero después de pasar un tiempo con el sádico Ultron, cambiaron de bando y se unieron al lado de los héroes. Durante el clima en Sokovia, la ciudad estaba inundada de robots, y los héroes hacen lo posible por poner a salvo a todos. Mientras Ojo de Alcor sostiene a un niño, un drone dispara balas hacia ellos. El velocismo de Quicksilver mueve a las personas no dotadas de poderes fuera del camino y recibe todo el fuego en sí mismo. Las heridas por el intenso borbandero parecen extremadamente dolorosas, y como un último giro del cuchillo, las últimas palabras de Quicksilver estaban destinadas a hacer sonreír a un antiguo enemigo. En Avengers, Endgame, Iron Man y sus compañeros Vengadores sabían que no podían permitir que Thanos usara las gemas del infinito bajo ninguna circunstancia. Cuando Thanos obtuvo sus poderosos objetos en su posesión, Tony Stark utilizó su tecnología para arrebatárselas en lugar de intentar huir. Iron Man tomó una posición firme y utilizó las gemas del infinito para eliminar a Thanos y a su ejército. Sin embargo, los objetos cósmicos eran tan poderosos que dejaron a Tony con graves quemaduras y lesiones irreparables. Su cuerpo estaba tan dañado que apenas podía articular palabras. Al final, Tony sucumbió a sus terribles heridas. Si te gustan los tops de diferentes temáticas, deja tu like, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!